Se repartían entre varias personas, o sea, se le entregaba a la persona que en sí trabajaba dentro de él. ¿Quién era lo que sabía decirte? Porque nada más que yo tenía que cambiarle cheques, entonces de ahí me daban que un por ciento. ¿Cuántos cheques usted cambió? Fueron como dos cheques, creo. Dos cheques, ¿de cuántos? Pues ahora sí. No me acuerdo, ya habría como cuatro mil o dos mil dólares, cada uno. Según los documentos usted ha recibido unas donaciones, de 1.500 dólares y otras más. O sea, te digo, salía mi nombre, pero yo nada más les cambiaba el cheque. ¿Y cuánto recibía usted? No, me tocaba como 165 dólares, una cosa así. ¿Usted me dijo que recibió dos cheques, que fue uno por cuatro mil? Uno, ajá, pero no, o sea, no era todo, dije, no era para mí, sino que se repartían para las personas que habían trabajado y entonces había que pagarle entonces a las otras personas también. ¿Cómo me dijo que se llamaba la persona que la llamaba? Sí, creo que se llamaba Miriam. ¿Miriam? ¿Miriam qué? Es que no me acuerdo el apellido de la señora. ¿Usted hizo alguna carta para recibir este dinero? Sí, es que yo estaba trabajando porque no me, o sea, estaba en la universidad para ese tiempo y necesitaba para los gastos de la universidad. Me esperaba, era un hombre en el banco y ya. ¿La demanda para decirle que salía el cheque? Que salió, ajá, que lo retiraran, que lo cambiaran, yo lo cambiaba, la mamá me pagaban los 150, 175 y ya los demás eran, entonces me imagino que le iban a pagar a los demás. Usted la llama y dice que tiene un cheque a su nombre. ¿Usted dónde retira ese cheque? Eh, lo cambiaba en el Banco Nacional. Ajá, pero ¿dónde retira ese cheque? La persona que esperaba ahí en el Banco Nacional. ¿La esperaba en el Banco Nacional? ¿En qué Banco Nacional? Eh, varios, fui al aeropuerto, fui al de arriba abajo, sí, al de arriba abajo. ¿Esa persona quién era, la que le esperaba? Eh, era un señor, pero no, no recuerdo el nombre del señor. Era un señor ya mayor que él, que él me esperaba y que trabajaba en la... Ese sí yo creo que trabajaba en la asamblea, porque sí estaba en sacado y ya entonces yo lo cambiaba y yo le daba entonces a él. ¿Usted lo cambiaba y él esperaba fuera en el Banco? Ajá, y yo le daba entonces su, 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 su dinero, pues. ¿Cómo sabía usted cuánto le tocaba? Él me lo daba en ese momento. Ah. O sea, me, no me, eh, me decía, este, bueno, esto es lo tuyo. Ya. 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 Ya.